de la ciudad de la ciudad de Mauricio Alarcón, director del Observatorio Legislativo, abogado, consultor de derechos humanos internacionales, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, capacitador sobre derechos humanos y libertad de prensa, entre otros. Bienvenido, Mauricio, gracias por estar nuevamente con nosotros en Contralanza. Buenas noches, siempre un gusto y en buena hora ver tremendo panel y finalmente además ver el rostro de Mercy porque ha sido únicamente contacto telefónico, me encanta, y por supuesto ver a alguien, ver a Blanca y estar acá con ustedes. Un abrazo, Mauricio, qué gusto verte también. Igual, bienvenido, bienvenido siempre, 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 siempre. Primero quiero entrar rompiendo el hielo, Mauri, vos eres el presidente del Observatorio Legislativo, ¿qué estás observando ahorita que no hay asamblea? No hay que hacer, no hay que hacer. ¿Qué estás observando? Lo que no hicieron. Mira, mira, yo yo solo te diré que en este momento nos hemos convertido en la única fuente de información del trabajo legislativo entre dos mil veintiuno y dos mil veintitrés, porque todo la data oficial no está a disposición de la ciudadanía, y creo que eso es muy importante porque previo a la disolución de la Asamblea Nacional, además, como ustedes conocen, presentamos el informe anual, que en muchos casos dejó en evidencia lo que ha sido efectivamente el trabajo tanto del pleno, de la Asamblea en general, como de buena parte de los ciento treinta y siete legisladores. Insumo, que para las elecciones que están a la vuelta de la esquina va a ser fundamental, porque vendrán aquellos que quieren ser ratificados con su mejor sonrisa y su mejor discurso a querer convencer de que voten por ellos, pero ahí estaremos los malos de la película, contándoles más bien que se han pasado quizá jugando Candy Crash o haciendo compras por internet, como algunos han sido pillados de infraganti, ¿no? Oye, Mauricio, esta fue, esta asamblea disuelta, ¿crees en tu criterio que ha sido la peor asamblea, el peor legislativo de la historia? A ver, partamos de un punto, no se trata acá ni de presentar cifras y analizar la data fría, se trata de muchas cosas que creo que los ecuatorianos tenemos que poner en una balanza y sacar nuestras propias conclusiones. Por citar un ejemplo, el periodo a cargo de Virgilio Saquicela, ese año número dos, fue supremamente mejor que el año número uno a cargo de Guadalupe Llori, que como sabemos, hasta tenía dificultades para conducir lo más elemental en una sesión del pleno. Las cifras, ellos se presentan en decenas de leyes aprobadas y demás, son muy fáciles de venderse como parte del trabajo legislativo, pero las deudas son mucho mayores en temas sensibles para la ciudadanía. Decir, por ejemplo, que se ha hecho un trabajo integral en otros años en materia de seguridad en el país, se han aprobado normas al respecto, sí, prueba de ello es que el presidente el día de hoy ha emitido mediante decreto ejecutivo el reglamento a una de las normas aprobadas por la Asamblea Nacional, pero habrá que decir, por ejemplo, que ha pasado con el proyecto de gestión de riesgos tan importante frente a la coyuntura que se avecina a propósito del fenómeno del niño, o temas vinculados a la promoción de la economía. Esa ley de inversiones que además costó tanto sacarla mediante un proceso consensuado entre distintos actores y que se ha quedado a medio camino. Pero eso sí, Allen, no pierdas de vista, les entregaron más de seis mil con decoraciones. Vuela la mosca, tenga su medallita. Y después, además, podríamos entrar aquí a una discusión sobre si el encebolado es rico o le gana el bizcocho de cayambe, o si es mucho mejor la guayusa de la Amazonía, emulando lo que han sido sesiones un poco largas y profundas a manos de nuestros 137 angelitos. ¿Cómo hacer, Mauricio, para que no se repita la historia? Es decir, nosotros tenemos que ir el 20 de agosto a votar por 137 asambleístas nacionales, provinciales y la cuota del exterior. ¿Cómo hacer para elegir bien y que no haya un déjà vu nuevamente una asamblea opositora que impida y boicotea el Ejecutivo? Finalmente, ustedes en el observatorio, ¿qué van a decir? Para decir, por favor, no voten por una que dice si roben, roben bien. No voten por la diezmera, no voten por el violador, no voten por el glosado. A ver, creo que uno puede equivocarse con gente que no conoce, pero cometer dos veces un error respecto de un perfil conocido es ser idiota. Y creo que eso podría pasarnos a los ecuatorianos si perdemos el tiempo, además, en un periodo de campaña tan corto como el que se presenta, o hablando de hojas de vida, o de cuántos años han estado en el sector empresarial. En especial, si son personas que buscan repetir, ratificar el cargo, hay mucho que se puede hablar, partiendo de algo muy elemental, la identidad, los principios, la ideología de esas personas. Hace un momento, ustedes mencionaban que aparece un movimiento, que desaparece un movimiento, y tú, Allen, decías, el movimiento amigo, ¿quién fue el candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento amigo acá? ¿O quién fue el candidato a la presidencia en el dos mil veintiuno? ¿Quién será el que finalmente aparezca por dicho movimiento? Responde a las bases, y así podríamos enumerar todos los partidos y movimientos que hoy buscan engancharse al primero que asoma, porque es un poco conocido, no importa incluso si comulga o no con mis ideas, porque supuestamente hay que abrir el brazo izquierdo, el brazo derecho, y abrazar a un Ecuador entero con el clásico discurso demagógico que no nos lleva a nada. En el caso de los 137 legisladores, son el fiel reflejo de lo que somos como sociedad, y esa asamblea que cerró un medio periodo con niveles de credibilidad y confianza inferiores al cinco por ciento, son responsabilidad nuestra. Nosotros los pusimos ahí. Sí, totalmente, Mauri. A propósito de esto, de la muerte cruzada, de que los asambleístas se fueron a la casa, llega una nueva crisis, y vemos chocarse a tres instituciones. Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en medio incluso de una amenaza de muerte a una fiscal. ¿Qué está pasándonos, Mauri? Más de lo mismo. Ustedes saben tanto como yo, o más incluso, de lo que ha sido la historia política ecuatoriana durante los últimos años. ¿Qué diferencia de la pugna actual hay respecto de las anteriores? Hoy nos espantamos de lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y como escucharon al furibundo consejero Verduga, están ejerciendo aquello que los anteriores no ejercían, la promoción de la participación ciudadana y el control social, claro, pero a conveniencia respecto de las intenciones políticas que hay debajo de la mesa. La fiscalía ha sido el botín de turno de los gobiernos del momento. ¿Qué clave es tener a alguien que puede presionar con la aplicación de la ley y la privación de libertad? O dejarla sin aplicar también y esconder causas. Trabajar el derecho penal a discreción. Y no se diga un Consejo de la Judicatura que creado a imagen y semejanza de quien en aquel momento estaba al frente de la función ejecutiva, resulta ser también más de lo mismo. Un espacio para que algunos lo vean como una catapulta para un tema político o simplemente como una forma de seguir manejando el sistema de extorsión, de chantaje y de presión respecto de la justicia para obtener beneficios particulares. Ahora, Mauricio, el tema de la fiscal directamente. Al momento de no existir una Asamblea Nacional, vemos de que se siente de cierta manera blindada y es el mensaje que viene emitiendo, con el cual responde también a otras funciones del Estado. Si bien existe una autonomía, sin embargo, quizás también ahí podríamos estar hablando de un abuso de poder o cuál es la lectura que se puede hacer a una fiscal que se resiste a cierta fiscalización, a cierto control político y que se basa en que no existe precisamente el poder legislativo. A ver, partamos de un punto, Mercy, me parece clave lo que mencionas. No solo la fiscal en este momento, dada la ausencia de la Asamblea Nacional, no puede ser objeto de un proceso de fiscalización, de un proceso de control político. Tampoco lo pueden ser los ministros de Estado, el Procurador General, el Contralor General, el Defensor del Pueblo, aunque esté encargado, el Defensor Público General, los distintos superintendentes. Es decir, esta no es una situación ad hoc creada con la intencionalidad de beneficiar o perjudicar a la señora fiscal. Yo creo que uno de los mayores errores que se comete a propósito de la desinstitucionalización es personalizar las cosas. Acá, uy, tenemos una víctima. ¿Alguien ha pensado en el resto? ¿Alguien ha pensado de lo que está pasando en general con las instituciones? Hace un momento también en la parte introductoria se mencionaba de alguna manera y habría que profundizar sobre lo que está sucediendo con la denuncia contra quien hoy preside el Consejo de Participación Ciudadana y quien es la prefecta del Guayas, antes Tribunal Contencioso Electoral. Y cabría preguntarnos, Mercy, por ejemplo, si el Tribunal Contencioso Electoral se atreverá a tocar al presidente del Consejo de Participación Ciudadana sabiendo que están en marcha iniciando los procesos de renovación parcial de la institución. Ahí es cuando empezamos a ver esa crisis que nos está pasando factura, porque ponemos a las personas por encima de la Constitución y la ley. Si tenemos ecuatorianos de primera y de segunda, es porque no son iguales ante la ley, porque la ley sirve de alfombra para muchos y esperamos que se pronuncien subjetivamente para poder sacar conclusiones o poder decir cómo de una forma u otra tiene que actuar una autoridad o una institución. Ahora, en medio de esta crisis, ¿qué pasaría si se destituye precisamente a parte de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, denominado el quinto poder, para variar? Hay suplentes. Aquí no hay ningún problema. Lo mismo que cabría hablar, merci, respecto de la fiscalía. Yo no sé por qué hay gente que se escandaliza. Ojo, no digo que exista esa posibilidad, jurídicamente no la hay, pero diríamos, a ver, si despiden a la fiscal general del Estado, la señora Salazar, ¿quién asume la fiscalía? El fiscal subrogante. ¿Quién puso al fiscal subrogante? A dedo y respetando la ley. El Consejo Transitorio. Entonces, ¿por qué salen con el discurso de el correísmo se quiere tomar? Cuando dejemos de ver fantasmas donde no los hay, empecemos a trabajar en función de las instituciones, no en función de la simpatía o antipatía de las organizaciones políticas o de los capataces de los partidos y movimientos políticos. Hay que ir al fondo del asunto, a la razón del problema que enfrentamos en este momento. No ahondarlo con declaraciones irresponsables que muchos hacen a propósito de ese perverso juego político del cual obviamente hay dos partes que salen beneficiadas. Muy bien, Mauricio, a propósito de todo lo que pasó, ayer tuvimos justo al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y en medio de esta polémica nueva del Tribunal Contencioso Electoral negando el archivo de la denuncia puesta por Juan Esteban Guarderas a propósito de... Consejero suplente, valga mencionarlo. Consejero suplente. A propósito del partidismo notable en campaña, porque aquí no vamos a decir supuesto partidismo, todos vimos como Marcela Guiñaga, como Rafael Correa, aupaban los votos para este grupo, ¿no? Que de eso vamos a hablar también más adelante para que nuestra audiencia esté completamente entendida. Allen Berbera narró, entre otras cosas, situaciones que supuestamente son normales, que no se debe mezclar que él haya sido abogado de Correa, su función como abogado no tiene nada que ver como su función en este organismo ciudadano y defensor de... Estas posturas, estas narrativas que de alguna manera oprimen la crítica argumentada, la buena crítica, ¿cómo las recibes? O sea, estas narrativas que dicen nos quieren hacer daño, nosotros no somos mal. Esto de acá, Mauri, es importante porque el Consejo de Participación Ciudadana nace, nace, se supone que nace para darle voz a la ciudadanía, ¿no? Y esto no es solamente del correísmo, porque también conocemos que hay PCC, es que hay, o sea, hay candidatos de los partidos en el Consejo de Participación, no, no, no podemos negar. Creo como candidatos, y creo en este momento tiene consejeros suplentes. Ya, estas narrativas, ¿cómo las tomas y qué se supone que debe hacer ese organismo? Un poco para, ya vimos que incluso lo quisieron, este, eliminar en algún momento de la historia reciente, pero el Consejo de Participación sigue al frente, ¿no? Al frente con esa, con esa determinación de, de, de fiscalización que como tú bien has mencionado, a veces viene de la mano de muchos intereses. Lo tomo como un chiste de mal gusto, porque cuando una autoridad empieza a funciones en un cargo, no es que le borran el cassette o le resetean la máquina y empieza de cero. Es una persona que tiene antecedentes, que tiene un bagaje encima, que actuado de una u otra forma, o que coloquialmente hablando, tiene su corazoncito. Ese corazoncito que además les hizo a muchos ponerse una camisa de un color y salir apadrinados por una organización política. Impolutos, de ninguna manera, o nos quieren decir ahora, del un lado y del otro, que son consejeros virginales. Tan gracioso resulta ver consejeros virginales como una fiscal que, con todo el poder que tiene a través del derecho penal, se victimiza y dice que está una persecución política atroz en su contra. Yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. Hay que dejar de caer en ese discurso que tanto daño nos ha hecho y del que, insisto, solo ganan ellos, los que están en el espacio de poder, los que son autoridades, los que son políticos, del un lado y del otro. Yo en este momento podría además crearte una teoría de la conspiración blanca y decirte, Juan Esteban Guarderas no era asesor de Luis Verde Soto en el Consejo Nacional Electoral. Luis Verde Soto no fue el secretario anticorrupción de Guillermo Lazo. Entonces, no será que Juan Esteban Guarderas, obedeciendo órdenes de Guillermo Lazo, quiere tomarse el consejo de participación. Teorías conspiranoicas sacadas de la chistera del mago y que lo único que hacen es profundizar esa crisis de institucionalidad que acarreamos desde el retorno a la democracia y cuyas consecuencias no les afecta a ellos, nos termina afectando a nosotros. Muy bien, Mauri, con respecto al a la crisis de la fiscal que ha venido, pues, ha venido siendo noticia de titulares, tras titulares, tras titulares esta semana y que hoy se concreta con una amenaza de muerte que dijo haber recibido de un grupo armado. Este espectro fiscal de la Fiscalía General del Estado, dando una entrevista que avisa específicamente estas declaraciones en las que dice, es por esto, la gravedad de una supuesta, la gravedad que también viene de un grupo correíste, es que es todo se mezcla, Mauricio, por eso es necesario hacer lecturas con gente objetiva como vos. La señalan por un supuesto plagio y ella dice, me están señalando porque estoy siguiendo casos de corrupción muy conocidos y señala y con nombre y apellido da los nombres de los correístas que están involucrados, incluyéndolo, por supuesto, al máximo líder. Esta postura de la fiscal también raya en aquello de la narrativa solo para mi conveniencia, de acuerdo a tu perspectiva, o también podemos ver a la fiscal como alguien que hizo una tesis que, bueno, que un grupo dice que tiene plagio y también no es observado. ¿Cuánto de grave hay allí? Mira que la historia se repite, Blanca. Recordemos, como digo, personas que estamos en el tema político, en el análisis político desde hace tanto tiempo. En 2007, recordarán ustedes, el Congreso de aquel entonces designó como fiscal general al señor Germán, al señor Jorge Germán. ¿Quién le denunció al señor Jorge Germán por plagio de obras y de tesis? Salvador Quispe, quien quince o dieciséis años después intenta una vez más llegar al poder legislativo. Eso quedó en nada, ¿por qué? Porque la fiscalía, que era apetecida principalmente por el grupo del ejecutivo, el correísmo, a través de la asamblea constituyente cesó a Germán y puso a Washington pesantes, que era una persona afín en aquel entonces a una de las mujeres duras del movimiento, la señora María Paula Romo. La historia se repite, la acusación de plagio no es nueva, el hecho de las tesis copiadas hasta del rincón del vago no era la acusación que se le hizo al señor Glass. Yo creo que lo principal, y te agradezco por mencionarlo, Blanca, es recuperar la coherencia, porque tan grave es que el señor Glass haya hecho una tesis de ni sé cuántas páginas copiadas del rincón del vago, como si se llega a aprobar que la señora Salazar ha hecho una tesis plagiando de otros libros y de otras obras. Es la misma gravedad y el problema no es legal, el problema es ético, porque esas personas que no han sabido actuar con ética y con integridad en su vida son las que pretenden, siendo autoridades, darnos lecciones de moral a los ecuatorianos. Mientras no recuperemos esos valores fundamentales y ellos sigan escudándose en el discurso clásico de la persecución política, de quieren hacerme daño porque soy mujer o porque soy indígena, estamos condenados. De nuevo, creo que la mayor responsabilidad la debamos nosotros, periodistas como ustedes, representantes de sociedad civil como nosotros, el ciudadano común, que no puede ni debe caer en ese perverso juego del cual únicamente ellos ganan. Así es. Adentrándonos un poco ya a lo que se viene en los comicios electorales, ¿crees que quizás el hecho que existan perfiles que ya han estado en la administración pública, un Otto Soner Hosner, el candidato del correísmo, que sin duda tendrá toda una estructura y que, si bien es cierto, tuvieron ciertos impases con el expresidente Lenín Moreno, sin embargo, si podemos atribuir al menos unos 14 años corridos de administración ejecutiva, otros candidatos también como Salvador Quispe, que se habla posiblemente que vaya a ser, ¿cree que tiene cierta ventaja al momento de ser candidatos ya oficiales a la presidencia de la república? En una condición electoral como la que vivimos hoy, Mercy, que es un proceso extraordinario e intermedio con una campaña electoral cortísima. La única ventaja que tienen esas personas es la del nivel de conocimiento. Si uno corre una encuesta en este momento, sin duda la gran mayoría de ecuatorianos, ¿quién es el señor Otto Sonenholzner por el hecho de haber sido vicepresidente? O saben probablemente quién es el señor Pedro Freyle, porque fue candidato previamente, no solo a la presidencia, sino a la alcaldía de Quito. Otros que quieren llegar a la presidencia y no tienen nivel de conocimiento, podrán estar llenos de buenas intenciones, podrán estar llenos de formación internacional, títulos de tercer y cuarto nivel, que no van a lograr que sus candidaturas despeguen en apenas siete, ocho días de campaña. Hay ventajas sabiendo lo que significa la gestión pública, teniendo experiencia en gestión pública, por supuesto que sí, pero creo que en el momento atípico en el que estamos viviendo, incluso los votantes estaremos muy atentos para elegir, ya no solo en función de ello, sino también en función de las soluciones que nos plantean, teniendo claro que es un gobierno de transición, es un gobierno de un año y medio, y si el señor que nos decía que en cien minutos arreglaba el país, terminó diciendo que dos años son insuficientes, no nos convenzamos tampoco de aquellos que vengan a decir que en un año y medio nos van a hacer maravillas cuando no saben ni siquiera dónde están parados. Mauricio, pero ¿cómo votar correctamente este 20 de agosto si es una campaña que dura apenas una semana y un día? Nueve días de campaña. Entonces, ¿cómo finalmente saber que no estoy votando por una diezmera, por un poimero, por un vacunador, por un extorsionador, por alguien que simplemente quiere sangrar al país, quiere sangrar los recursos públicos? Porque realmente, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo evitar que se repita esta historia? Porque esto parece que finalmente sigue siendo recurrente. Mira, yo voy a partir de un ejemplo. Aquí Blanca nos decía hace pocos minutos que Mercy es la dura de los perfiles de los candidatos presidenciales. Y claro, es importante que nos diga que el señor que este rato aparece en pantalla va a correr probablemente por el movimiento Amigo, que Bolívar Armijos fue el presidente de Conagopare. Pero ahora que tenemos tanta información a disposición de la ciudadanía, a disposición nuestra, a través del internet, valdría, por ejemplo, revisar si esa persona tiene antecedentes penales, si tiene responsabilidades determinadas por la Contraloría General del Estado, si en el ejercicio de su cargo con las juntas parroquiales no fue denunciado por corrupción. Yo creo que en este momento lo que necesitamos principalmente son personas con integridad, con ética, personas transparentes y dispuestas a rendir cuentas. Yo en este momento prefiero un tonto, pero íntegro, a un vivo, inteligente, formado y corrupto. Y sobre todo, Allen, empecemos. Ustedes tienen la gran posibilidad, al ser amplificadores de la voz, al llegar a tanta gente a través de los medios de comunicación, de exigir a los candidatos presidenciales que nos digan ya, en este momento, quiénes son sus equipos, con quiénes van a gobernar si es que llegan a la presidencia. No vaya a ser que por ahí después nos aparezca un cuñado incómodo o un vicepresidente de banco involucrado en temas de empresas públicas. Que nos digan quiénes son, que nos digan qué intereses tienen. El señor Topic, vamos a mencionar otro ejemplo, podrá ser experto en seguridad, pero es evidente que desconoce de economía. ¿Quién va a estar en el frente económico del señor Topic? Denos nombres. ¿Quién va a trabajar en el tema de salud? ¿Quién va a trabajar en el tema de educación? Y empecemos también a hacer escrutinio público de esos nombres, porque muchas veces, claro, te ponen a dar la cara a alguien con buenas credenciales, pero quienes están detrás moviendo los hilos de uno como marionetas son los que efectivamente ejercerán el poder en perjuicio nuestro. Muy bien, Mauri. Ahí se fue Mauricio Alarcón. Gracias, en serio, por aceptarnos esta entrevista. Es importantísimo escucharte esa claridad que tienes ante estos escenarios que, como tú dices, son una costumbre en nuestra política y no cambian. Creo que tenemos que no cambiar de país, cambiar de políticos de alguna manera, cambiar de leyes, hacerlas más crudas, hacerlas necesarias para tener a personas de altura en estos cargos tan importantes que dirigen países. Mauricio, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias, y espero que pronto nos volvamos a ver para seguir discutiendo de lo rápido que se mueve nuestro escenario político y sobre todo el electoraje. Oye, te esperamos, Mauri. Para un ceviche en Guayaquil, te esperamos. Oye, vente. Bueno, yo voy, que la próxima sea en vivo y con ceviche. Cuadremos fechas y estamos. Ya, buenísimo. Te tomo la palabra. Bien, gracias, Mauri. Un abrazo. Cuídate. Un gran abrazo.